Fuchibol cambia todo el tiempo, fuchibol es muy inestable, más de todo en este país. Entrenadores duran mucho poco, no se consolidan mucho los procesos, los proyectos. Entonces, eso es... solamente me queda a mí pensar en el próximo jogo, tratar de ganar, dejar a intentar que Otimi llegue lo más arriba posible en la tabela, y el resto es indescifrable, porque si usted analiza históricamente lo que le pasa a todos los entrenadores acá en Brasil, es inestabilidad. Entonces, yo no creo estar diferente al resto, si no gano seré el peor y si ganaré seré el mejor. ¿Para usted, Sampaoli, termina el campeonato frente al Atlético? Bueno, yo creo que esta semana va a ser una semana de muchas novidades en la ciudad de Galo con relación a Sampaoli. Yo creo que termina el campeonato, creo que va a estar a la beira del campo en el Atlético en estos próximos dos juegos que aún restan. Pero aquel tono de la coletiva de hoy, creo que ya fue muy claro que va a aceptar el convite y va a la Francia. Me sorprendía mucho si permanecesse después de la coletiva de hoy, pero creo que aún cumple el campeonato brasileño hasta el final.